Buena vida gente, una nueva entrega de esta travesía, esta vez desde la ciudad de Amsterdam, Holanda. Hoy desde Metz, Francia, grabamos la canción de este video en Alemania. Hoy grabo la primera canción de esta travesía en Islandia. No es un viaje de turismo, es una travesía artística que se propone un humilde objetivo. Dar un testimonio que ayude a no olvidar y mantener en agenda los hechos y situaciones que aquejan a la humanidad. Hola, me llamo Ulises Oliva, soy profesor de la Facultad de la Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Ciencias de la Comunicación. Y también soy cantautor, escritor de canciones y recién después me animo a cantarlas porque no soy un músico. Soy un atrevido. Vale la pena ser el espía de las derrotas, un combatiente en la oscuridad. Este proyecto, una canción en cada país, consiste en, con esta bandera de mantener en agenda estas problemáticas, grabar una canción propia, en este caso son todas canciones mías, una diferente canción en cada país al que visite. Se ha cumplido la primera etapa que consistió en 19 países, 19 canciones y con esas canciones grabadas en cada país se elabora, se produce y se realiza un video que es puesto a disposición de las personas en mi canal de YouTube que es Ulises Oliva y lo pueden ver ahí. El proyecto es directamente ir a grabar la canción. Entonces llegué a una ciudad de ese país que no necesariamente tenía que ser la ciudad más renombrada o la ciudad más turística, sino una ciudad. En este caso busqué que me quedara cómodo para viajar o para alojarme. Tomaba imágenes de la ciudad, averiguaba los sitios más icónicos o representativos. A veces llegaba a ellos, a veces no, a veces estaba un día entero, a veces dos, a veces tres, a veces cuatro, de acuerdo a la ciudad. Tomaba y registraba las imágenes que me parecían pertinentes en la medida de lo posible porque yo fui con mochila, la guitarra y el equipamiento. Muchas veces resulta muy difícil con todo eso y solo además hacer toda la producción de modo que hacía lo posible. Siempre teniendo en claro que las imágenes eran simplemente ilustrativas y que lo que importaba era la canción y que se grabe la canción. No dista de lo que sucede, a mi criterio, obviamente, en gran parte del mundo, que es la desigualdad. No son pocos los teóricos que afirman que estamos en el momento de mayor desigualdad social en la historia de la humanidad. Estamos en ese sentido, según estos analistas, estamos peor que en la época de la esclavitud. ¿Por qué? Porque en la actualidad menos del 2% de las personas que habitan el mundo son propietarias del 80% de la riqueza. Antes de la pandemia eran 2%, ahora es 1,7% se ha concentrado. Hay una concentración de la riqueza. Y el 80% de la población del mundo es propietaria del 20% de la riqueza. De modo que ni en la esclavitud se veía esa cuestión. ¿Por qué? La diferencia es que en la esclavitud no se moría de hambre. En la actualidad hay gente, muchísima gente, muchísimas personas en el mundo que mueren de hambre. Creo que es un instrumento para referirnos a lo social y para dar una batalla cultural que tenga que ver con la emancipación de las mentes de las personas. Sin creer que uno es el iluminado que le va a echar justamente luz a estas pobres personas que no las tienen. Y no para acompañar determinados procesos, brindarle una visión distinta y que se pueda luchar por esta emancipación, por una vida mejor para las personas. El proyecto sigue antes de fin de año en los países limítrofes a la Argentina, porque es más fácil y más barato viajar, y en Perú. La idea es ir a La Paz, como La Paz, al ir al lago Titicaca hay 170 kilómetros, y yendo a Copacabana, que es la ciudad que está en el lago Titicaca, que es flotante. De ahí hay solamente 14 kilómetros a la frontera con Perú, entonces ahí podría grabar en Perú-Bolivia, y ya Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay, completaría los países limítrofes más Perú. Y desde marzo, esto es antes de fin del año 2023, marzo y abril 2024, no sabemos si va o voy a encarar Centroamérica, que son 17 países, 7 continentales y 10 son islas, o el lado oeste de África, desde Marruecos hasta Sudáfrica, pasando por Namibia, que son 27 países, es ese viaje, y demoraría casi dos meses. Es importante el proyecto político que va a derivar en algún tipo de comunicación, cuyo contenido permita la emancipación de las personas, la liberación de las personas, una vida más justa, una vida que merezca ser vivida desde el individuo y desde los grupos de individuos. Hecho que en la actualidad no se da y habrá que seguir luchando para que se dé. La comunicación es lo contrario del meme, del reel, de las redes sociales, ellas son patrañas, dirían algunos antiguos humoristas. Comunicación es un proceso mucho más profundo, y en la actualidad, la profundidad no es de la preferencia de nuestras sociedades. Creo que la canción que más le queda al país y al mundo, siempre voy a cantar y voy a levantar la bandera de la canción Brindis, siempre. Me representa en lo que fue toda mi vida de lucha, desde que era muy chico y desde que entré en plena dictadura militar en el Partido Comunista, desde que tenía 15 años. Hasta ahora creo que esa canción es la que me explica, diría, anímicamente, me explica políticamente, me explica como persona, me explica en valores puestos en una serie de líneas que he dado a conocer a compañía de música.